Hoy tenemos orden de desalojo, tenemos las horas contadas, no podemos estar perdiendo tiempo. Yo quiero que esté el gobernador, que tome asunto carta el gobernador, la señora intendenta. Nosotros desde febrero que tenemos audiencia, notan, no, se presentó, se presentó Contreras en las dos reuniones que tuvimos. No se está, ella no se presenta. Nosotros ahí somos, hemos entrado 60, hoy en situación de calle somos 20. Los que vivimos, los que realmente vivimos y no tenemos un techo somos 20. ¿Cómo nos va a mandar una orden de desalojo cuando ustedes han mandado los asistentes sociales para que nos vean? Tienen por escrito qué ganamos, qué tenemos, en qué, tienen todo. ¿Por qué hoy la orden de desalojo? Tenemos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Usted gobernador, denme una solución, reubiquen, no, reubiquen, no, mándenos a algún lado. Estamos anotados en la vivienda y no salimos, no salimos. Tenemos eso para hacer una habitacional y no, no tenemos solución. Terminó el otro gobierno, entró el otro y seguimos acá. El año pasado por pandemia no recibía nota, Lerdo, que no iba uno, que no iba otro. Y ya está otro, otro año y acá estamos. Ya la soga al cuello tenemos. Fuimos a la casa, que le dolió la cabeza. Fuimos, hicimos, nos dijo, vayan mañana cinco, cinco representantes. La esperamos, se sentó en el lugar de ella, se sentó Contreras. ¿Qué nos dijo Contreras? Que vamos a la vivienda, que nos anotemos y que esperemos como todos. Ya estamos anotados en la vivienda, ya estamos anotados en la vivienda. Y le dan a los políticos, a los conocidos. Esa es la bronca que tenemos. ¿Por qué al pobre?